Y precisamente la decisión en el caso del expresidente y senador Álvaro Uribe está a manos de la Sala de Instrucción o Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que a su cargo tiene desde hace más de una semana toda la ponencia del caso. La ponencia del caso fue asumida por reparto por el magistrado César Augusto Reyes quien hace unos días entregó su extensa ponencia a sus compañeros de sala sin que se conozca por ahora el sentido de la misma. La decisión en consecuencia está en mano de los magistrados que asumieron el debate. El presidente de la Sala Especial de Instrucción es Javier Alarcón Gran Nobles egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y mágister en Educación de la misma. Francisco Javier Farfán Molina, abogado egresado de la Universidad de los Andes especializado en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia y en Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid. Marco Antonio Ruedasoto, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga tiene especializaciones en Derecho Público, Bioética, Derecho Penal y Casación Penal. Y Misael Fernando Rodríguez Castellanos, de carrera profesional, desarrollada en la rama judicial esencialmente en la Fiscalía a partir de 1993. Fue también agente del Ministerio Público en el cargo de Procurador 11 Judicial 2, penal por concurso de méritos. A esta sala también pertenece la magistrada Cristina Eugenia Lombana, quien se tuvo que declarar impedida en el caso por haber sido militar en ejercicio, lo que la ponía en calidad de exsubordinada del expresidente, pero además porque también trabajó en la oficina de Jaime Granados, quien representa los intereses de Uribe Vélez.